Tea, Bakura y el abuelo están buscando a Yugi y Joy y se topan con un mimo que lleva todo el día congelado y Bakura dice que no hay alma dentro del mimo y como es mediodía Joy está almorzando y el señor a la par le dice que se quite el disco de duelos porque es un estorbo pero un chico aprovecha en robárselo pero Joy lo atrapa y se topa con sus amigos y el chico dice que perdió su deck y su disco de duelo contra otro duelista así que Joy le dice que traiga a ese duelista pero resulta ser Weevil quien le tendió una trampa además le paga al chico con una carta común y lo rocea mientras tanto Tristan y Doug van al hospital por Serenity ya que Tristan le quiere dar coraje a Serenity para quitarse las vendas porque también debe darle ese mismo coraje a Joy para ganar ahora Joy se enfrenta a Weevil y Joy tiene la ventaja mientras que Weevil se defiende pero Joy roba la carta del parásito la cual se juega automáticamente lo cual convierte en insectos todos sus monstruos y resulta ser que el chico que le quitó el disco de duelo a Joy le puso la carta del parásito además los insectos de Joy no pueden ser sacrificados por lo que no puede invocar a Jinso y Weevil juega con la barrera repelente de insectos así que Joy no puede atacar luego Weevil invoca a la reina insecto la cual aumenta en 400 sus puntos de ataque por cada insecto en el campo y pone un huevo en el campo cada vez que destruye a un monstruo después Joy juega con Magic Arm Shield así para cambiar el ataque a una de sus crías luego invoca a Gear Freed el caballero de acero y no es afectado por la carta del parásito gracias a la armadura de acero y destruye a una de las crías pero Weevil juega con multiplicación de hormigas para aumentar el ataque de su reina insecto pero Joy juega con robatumbas para jugar el insecticida de Weevil y destruir a la reina insecto y con el último ataque Joy gana el duelo obteniendo la reina insecto y una carta localizadora mientras tanto Kaiba Corp está tratando de encontrar alguna carta de dios egipcio pero no encuentran nada pero Myrick finalmente llega a la ciudad Domino y envía al Mimo para enfrentarse a Yugi y vemos que Yugi habla con el otro Yugi y ahora entiende mejor su misión y de la misma forma que el otro Yugi lo ha ayudado en muchas ocasiones Yugi le devolverá el favor pero llega el cazador raro que tiene una carta de dios egipcio y reta a Yugi a un duelo esta historia continuará Los capítulos del 166 al 169 fueron adaptados a los episodios 63 y 64 de Duel Monsters y el episodio 170 al episodio 65 este duelo tiene muchas diferencias con el duelo del anime ya que en Duel Monsters Weevil invocó a la gran polilla definitiva pero eso nunca ocurrió en el manga según Myrick, Strings estuvo congelado por dos días seguidos pero bueno, debo admitirlo el duelo fue bueno, pero corto pero aquí sí hubo demasiado texto y créanme, el capítulo 170 se resumiría en solo 5 páginas así que estos capítulos doy un promedio de 7 pero si tienen una opinión diferente o similar háganmelo saber en los comentarios muchas gracias por ver el video no olviden visitar las páginas que se encuentran en la descripción